Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Carlos Pascual que nos envía una mono negra de Historic de Descarte. Vamos a ver cómo se nos da con este mazo porque la carta Nada Se Desperdicia es el núcleo central de este y otros muchos mazos que la gente está intentando crear con Nada Se Desperdicia. He visto versiones Grixis, tricolores, con azul y con rojo. He visto versiones bicolores con azul, versiones Dimir, ¿no? Y esta en particular, bueno, me llama la atención porque es una carta de oro que con mucho potencial Nada Se Desperdicia pero hay que conseguir que la carta realmente funcione de alguna manera, ¿no? Waste not, en inglés el título de la carta, una carta que proviene de M15, es un encantamiento y hace que siempre que el oponente se descarte de una criatura, pones un 2-2. Si se descarta una tierra, te da dos malas negros. Y si se descarta cualquier cosa que no sea ni tierra ni criatura, entonces robas una carta. O sea, parece que es ventaja de cartas en un mazo, sobre todo que lleve mucho descarte, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Aprovechar ese hecho, ¿no? Así que, interesante, cuanto menos. ¿El resto del mazo? Pues imagina, un poco variado, ¿no? Cuatro coacciones para descartar al oponente, número del taladro para descartar al oponente, excelentes quitacartas, ¿no? Quitacartas de forma directa. Y otros quitacartas que no son de forma directa, como son, por ejemplo, el espectro hipnótico, el mítico, increíble, maravilloso y fantástico espectro hipnótico, una de las cartas más queridas de la historia del juego. Este dibujo no, este dibujo es horrible. Bueno, no es que sea horrible, pero este dibujo le quita todo el espíritu y la esencia que tenía el espectro hipnótico original. Yo creo que cuando sacaron Historic Anthologies, en lugar de sacar este dibujo, en Magic Arena tendrían que haber sacado el dibujo original del espectro hipnótico. Lo que pasa es que yo creo que ya no sacan esos dibujos antiguos porque creen que el estilo del juego es un poco distinto. También ese mazo yo creo que está incompleto, es decir, en el sentido de que le faltan algunas raras, ¿no? Por ejemplo, lleva 24 pantanos. Sí, vale, muy bien, 24 pantanos, pero ¿y por qué no alguna tierra rara que aporte algo? Mira, de hecho, mira, vamos a aprovechar, vamos a filtrar por tierra que sea rara. Digo rara porque las raras suelen ser las buenas. Y, por ejemplo, pues un castillo de Nimboscuro no le haría ningún mal a este mazo. Podría llevar perfectamente uno o dos castillos de Nimboscuro. Por ejemplo, incluso podrías meter una fortaleza de la cábala. A lo mejor en alguna partida consigues sacarle partido, tampoco será tan grave. Y yo qué sé, había pensado, no, había pensado fundamentalmente en esas dos tierras como posibles, como tierras interesantes, ¿no? Que podrían estar bien. No sé si a lo mejor incluso un distinto movilizado tampoco te importa. Es que también hay una tierra que no es rara pero que también podría interesarte, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Infrecuente, a Poco Común, tenemos Monumento a la Locura, tenemos Cuartel Fantasmal, Campo de Ruina, que son cartas que no estorbarían a la estrategia y que aportarían algo positivo, ¿no? A eso me estaba refiriendo. Bueno, voy a jugar el mazo tal cual está. Ya digo que si yo hiciese algún cambio, haría eso. Quitaría algunos pantanos y metería alguna de las tierras que os he dicho por si queréis probarlo y mejorarlo. Yo creo que sería un buen camino. Sigamos hablando de Quitacartas. Despertar a los Arcaicos. Por 5 es un conjuro que cada jugador se descarta la mano entera. Si le pillas al oponente con cartas en mano, por ejemplo, imaginaos que juegáis contra un mazo de control que tiene 6 cartas en mano. ¡Zas! Bueno, y entonces ese jugador, eso es lo malo. Que crea esa misma cantidad de fichas de criatura zombie 2-2. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Pero con Waste Not le vas a sacar bastante partido, ¿no? ¿Qué más tenemos de descarte? Pues Segador de la Noche. Como criatura por 7. Un 4-5 no parece demasiado bueno, ¿vale? Pero siempre que ataque, si el jugador defensor tiene 2 o menos cartas en la mano, gana a volar. O sea que, bueno, al menos vuela, ¿no? Algo es algo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que por 4 lo oponente descarta dos cartas. Sinceramente, hay cartas mejores que esta. De hecho, tenemos... ¿Cómo se llama? Esta. Las típicas cartas... Se llama algo mental, puede ser. Hay varios hechizos que cuestan 3, que son conjuros. Y que, de color negro, lógicamente... Y que, mira, aquí está. Sí, Podredumber Mental. Era el nombre que estaba pensando. Y sí que era Podredumber Mental. Yo creo que es mejor, incluso, que este Segador de la Noche. Es más, yo creo que quizás en este contexto... Mira, como es infrecuente y tiene coste 3... Vaya, pues no ha salido. Porque no es conjuro. Gabriel también encajaría quizás en este mazo, ¿no? Como quita cartas antes que el Segador de la Noche. Algo parecido ocurre con el enemigo de la ilustración. Por 6 es un 5, 5, vuela. Que, bueno, es un bicho bastante mediocre. Que hace que, encima, obtiene menos 1, menos 1 por cada carta que hay en las manos de tus oponentes. O sea, que si el oponente tiene 6 cartas en mano, esto es un 0, 0 y se muere automáticamente. Al comienzo de tu mantenimiento, cada jugador, tú y el oponente, os descartáis de una carta obligatoriamente. Si la tenéis. Entonces, claro, combina un poco con Waste Not y toda la estrategia de descartar cartas al oponente. Luego, ¿con qué completa el mazo? Pues, bueno, los 4 vampiras de la luna funesta, vale, un buen bicho, toque mortal, vínculo vital, dos habilidades en 1, 1 por 1. Está muy bien. Ginetomicida como anticriaturas. Bueno, anticriaturas y luego criaturas, o sea, es un hechizo doble, digamos. Y, muy importante, los zarcillos de corrupción. Esta carta es crucial en este mazo y supongo que no ha querido llevar otros tipos de tierras. Lleva los 24 pantanos un poco, pues, pensando en los zarcillos de corrupción. Y digo yo, ya que llevas los 24 pantanos, ¿por qué no hemos pensado tan bien? No me acuerdo del nombre del bicho. Pero ya me imagino que sabéis a cuál me refiero, ¿no? En cuál estoy pensando. Este es. Uy, lo he metido y todo sin querer. La presencia terrorífica. Digo yo, llevas tantos pantanos, venga, pues métete presencias terroríficas en lugar de los segadores de la noche. Irían bastante mejor. Yo voy a jugar el mazo tal cual está. Se nota que Carlos Pascual lo ha mandado con ilusión. Me parece un mazo interesante la idea, en el fondo. Pero se nota que le faltan cartas, ¿vale? O si no le faltan cartas, le falta pulir bastante el mazo. Lo vamos a jugar de esta manera que os estoy diciendo. Vamos a probar, a ver si hay suerte. Y a ver si ganamos alguna partida jugando en amistoso con él. Me voy a poner hoy en la piel. Ya digo, hoy sí que estamos con un mazo que yo creo que le falta bastante rodaje para considerarlo realmente competitivo. Realmente potente, ¿no? Pero vamos a jugarlo desde la perspectiva de muchos de los jugadores que estéis viendo estos vídeos, ¿no? Me faltan cartas, tengo esta idea, voy a probarla, voy a coger las cartas que tengo y las voy a meter. Y ya si veo que funciona, meto el resto y tal. Me gasto los comodines o no me los gasto. Ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, esos cambios en las tierras que os he comentado y en las criaturas que también los hemos comentado. Así que, si queréis probar este mazo, yo así tal cual está, no lo jugaría. O sea, no aspiraría a ganar muchas partidas con él. Incluso los despertados arcaicos, por coste 5, en Historic, tenemos el Gran Anciano Renacido, que es infrecuente. De hecho, esto es raro, o sea, es mejor una infrecuente que una rara. A nivel de presupuesto, quiero decir. Entonces yo recomendaría... Oh, mazo de muros, mazo de muros. Mira, tenemos un buen atacante. A este atacante no lo va a bloquear. Antes que esto, pues unos Gran Anciano Renacido no irían nada mal. Ya digo, me parece una buena idea. Además también, primero hace sacrificar criatura o Plainswalker al oponente. Luego hace... Porque es una saga, ¿vale? Tiene 3 episodios. En el segundo episodio lo que hace es... Buen robo. Qué pena que no tengamos el nada, se desperdicia. Habría estado bien empezar jugándolo. Porque es la esencia del mazo, ¿no? Y bueno, eso que decía. Que luego en el segundo episodio descarta una carta al oponente. Y luego en el tercer episodio recuperas algo del cementerio. ¡Wow! Tiene 2 más 0 más 5, un Arcades y una Alerta Máxima. Nos mata, ¿eh? Con las... ¿Ve que trae la Alerta Máxima? Luego, fijaos, si juega el Arcades no hay mucho problema. Tenemos... Tenemos 2 de Mobile para él. Mira, se ha topecado otro muro. Pero mientras que no tengo un Arcades en juego y se lo vamos a matar. El problema para mí era la Alerta Máxima. Porque el color negro no se puede deshacer de encantamientos. Esa era mi preocupación. Este es el de girar para dar mana. Vale. Y ese es el de cuando entran en juego Adivina 1. Obviamente no me sé de memoria. Si tengo muy mala memoria en general para todo, imaginad para muros que hemos jugado de refilón en limitado, ¿no? Vamos a ver si espectro hipnótico. Si ha robado tierra, le faltaba la cuarta. Ah, bueno, que la saca. No he dicho nada. Saca mana con los bichejos estos asquerosos. No hay problema porque, como decía... Y encima tenemos otros 2 jinetes homicidas más. El problema sería que robase un... Una Alerta Máxima. Con una Alerta Máxima... Decide conceder. Pues porque no ha visto que teníamos otros 2 jinetes homicidas. Si roba Alerta Máxima, le tendríamos que matar los bichos. Pero ojo, que con un más 0 o más 5 de esos a todas sus criaturas, con Alerta Máxima, como el daño lo hace igual a la resistencia, es como un más 5 más 0 realmente, ¿no? En ese mazo. Bueno, Primera Víctora contra el mazo de muros. Hace mucho que no juego el mazo de muros. Pues es que me da miedo traerlo porque luego me metís mucha caña y dices, oh, es que malo eres o pierdes todas o cosas del estilo. Bueno, es que también juego con corazón, con ilusión. Juego por diversión, ¿no? En muchas ocasiones. Porque para rankear ya estoy todas las noches en directo de lunes a jueves en Twitch rankeando. Estamos ya en Mítico, o sea que... Bueno, estamos ya en Mítico. Estamos ahí a puntito, Diamante 2. A lo mejor cuando este vídeo sea publicado ya he llegado a Mítico, no lo sé. Tengo un proyecto para el mes que viene. Para la nueva season tengo un proyecto de llegar a Mítico... Bueno, ya os lo comentaré, pero puedo ir haciendo un pequeño adelanto. Tengo la intención de llegar a Mítico del tirón. Es decir, la misma noche. O sea, es decir, cuando empiece la season ponerme a jugar en ese instante y las horas que me lleve, llegar hasta Mítico. O sea, en plan un 24 horas, una especie de 24 horas en Twitch. Podría molar bastante. Es una experiencia que no he hecho nunca, que no he cometido. Que no he tenido nunca y podría molar. Bueno, sale el oponente. La mano está bien. No sé si guardarme la coacción para aprovechar más. No, yo creo que vamos a jugar la coacción. Para quitarle cualquier cosa importante. Rack the Sacrifice, ¿eh? Es la primera vez que veo... Tiene una Yara. Es Rack 2, pero lleva a Yara. Vale. Esperemos, si no puede matarnos este espectro hipnótico, podríamos hacerle bastante pupita. ¡Uh! Otro nada se desperdicia. Creo que voy a pasar del espectro hipnótico. Vamos a hacer otro nada se desperdicia. En el tercer turno y en el cuarto turno el segador de la noche. Bueno, el segador de la noche, perdón. Con la parte de la aventura, ¿no? Cosechar el miedo se llama la parte de la aventura. Le quitaremos un par de cositas. Vale. Nos ataca. Al ser roja-negra sabemos que con encantamientos no puede hacer nada. Nos hace descartar. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos y nos descartamos un pantano? Me voy a jugar y a descartarme un pantano. Y si robamos pantano, juego nada se desperdicia. Y si no robamos pantano, juego espectro hipnótico. Ese va a ser mi plan. Vale. Como hemos robado pantano, que es lo que estaba comentando, vamos a jugar otro nada se desperdicia. Intuyo que él se va a quedar con dos cartas en mano el siguiente turno y se las vamos a quitar las dos con el segador de la noche. Y vamos a aplicar las habilidades de nada se desperdicia. Que si se descarta tierras, nos van a dar mana suficiente para jugar el espectro hipnótico. Sería gracioso, ¿eh? Sería un muy buen turno. Me preocupa el Croxa. Hay que hacerlo ya, ¿eh? O sea, es decir, no puedo seguir esperándome. Porque no puedo jugar el cuarto turno, otro nada se desperdicia y no hacer nada. Es lo malo de este mazo, que cada turno que gastas en jugar un nada se desperdicia y no estás haciendo nada. Se descarta un gato. ¿Qué se ha descartado? ¿Los dos gatos? Ponemos cuatro tokens estos dos. Mola. Mola. Qué pena no haber tenido el tercero. Oh, Judith. Lo bueno es que como le hemos quitado el horno, no puedo recuperar estos gatos. Y él no puede atacar. Fijaos qué bloqueadores tenemos. Tenemos muchos bloqueadores. A ver si no tiene removal. Si no puede matar el espectro hipnótico, nos vamos a reír. Podemos jugar las dos cartas, ¿eh? Por cierto, otra de las razones por las que el lance de desperdicia es una carta mala al final, es que si el oponente no tiene cartas en mano, no puede descartarse de nada. ¿No vamos a atacar? Este bicho al final cuesta siete. Bueno, ya digo, vamos a intentar ganar alguna partida. Lo veo muy complicado. Veo que estoy tapando un poco. No sé si lo sabéis que estoy... No sé si se nota quizás en la calidad de la imagen que estoy haciendo algunos cambios. No es la calidad de imagen típica. Vale, ahí se ven por lo menos que hay tres. Nada, se desperdicia, ¿de acuerdo? Se ven muy poquito. Me tengo que apartar un poquito hacia este lado. Ahí... No puedo apartarme más. Si me aparto... Ah, me tengo que apartar hacia acá. Espera, ¿y se mueve la cámara? ¿Pero da que haga estas cosas aquí en medio del directo? No, no, no cabemos nada, ¿no? Bueno, no, porque se han juntado las tres cartas ahora. Yo creo que ha sido más eso que otra cosa. Vale, está todo aquí a tres. Por tanto, va a poder ya jugar el Crocs sin ningún tipo de problema. Y, bueno, ya decía, he hecho cambios. No sé si se nota en la calidad de la imagen. No se debe notar demasiado. Pero... Ya no tengo dos pantallas. Tengo tres. Y ya no estoy capturando la pantalla con el ordenador con el cual... Hace algo que funciona en el juego. Sino que tengo un segundo PC y una capturadora de vídeo. Y este es el primer vídeo que grabo de esta manera. Así que estoy muy nervioso porque... No sé si va a haber problemas de audio. Porque el audio va del HDMI a la capturadora de la capturadora del segundo ordenador. No sé si va a haber problemas de vídeo luego con la resolución. Pero creo que debería notarse mejor resolución. Sobre todo, si os fijáis, en los textos de las cartas. Yo, en principio, creo que los textos de las cartas se van a ver con una nitidez que no hemos visto en otras ocasiones. Vale, lo ha hecho bien. Ha sacrificado con... Bueno, supongo que lo ha hecho bien. Ha sacrificado con Ayara, el gato, para hacernos un daño con Ayudith a nuestro espectro hipnótico. Y roba carta. Y juega una segunda Ayudith que hace choque. Vale, nos quedan solamente 10 vidas. Que no son muchas. Nos mata el espectro hipnótico y nos hace un daño más. Pues tenemos que robar algo un quitacartas. Y quitarle esta última carta de la mano. Eso sería bastante interesante. No son quitacartas, pero tenemos que atacar, yo creo. Porque al fin y al cabo, hemos robado un buen bloqueador. Y pasamos turno. Esperemos, al menos, en este vídeo poder ganar una carta. Y digo, si cogéis cualquier otro vídeo del canal, anterior a este, bueno, y a lo mejor alguno que se publica mañana o pasado mañana, porque tengo algunos vídeos pregrabados. Y los voy publicando un poco cuando más conviene y eso. Quitando estos posibles dos vídeos de mañana y de pasado. Y los anteriores los comparéis con este vídeo. Y espero que la calidad, sobre todo en las letras, si te fijas en las letras de los textos de las cartas, por ejemplo aquí, estas letras de aquí con otros vídeos, espero que se vea mucho mejor. Y espero que se diga bien. Así que el vídeo es especial por ese motivo. Y el mazo, pues el mazo me mola. O sea, yo digo, el mazo está muy por mejorar. Se nota que está muy from zero to hero, pero está más en el zero que en el hero todavía, ¿no? Y ya he propuesto algunos cambios. De todas maneras, mi experiencia con el Waste Not, con el nada se desperdicia, en general, lo que he jugado con él, con esta carta, ha sido sensación regulera, ¿vale? Ha sido sensación como de, vale, estoy perdiendo un turno en jugar una carta que cuando la juegas no hace nada. Es a partir de que juegues otras cartas que esto empieza a hacer algo, ¿no? Y eso es un coste en Magiguel. El tiempo es un coste muy importante también. Bueno, yo como economista, más que nadie lo sé, ¿no? O sea, y si alguno de estos economistas os dedicáis a la economía o habéis estudiado economía, el principal recurso que se usa como referencia suele ser precisamente ese, el tiempo, ¿no? Es un 7. Nos queda una vida. Bueno, creo que esta partida la hemos perdido. Nos queda una vida. Simplemente basta que le demos turno para que sacrifique lo que sea con la Ayara y nos mate. Venga, juguemos otra partidita más. Hoy me sentiría satisfecho con ganar al menos una partida. Con ganar una partida me sentiría totalmente satisfecho. ¿Qué carta iría bien? También me he dado cuenta, Rankle. Rankle es mítica, pero también iría bien en este mazo. Tendría sentido. Y ya que es de descarte, ratas rapaces. Bueno, no sé cómo se llama. La rata ladrona se llama, creo, ¿no? En español. La rata ladrona por 2-1-1. Cuando entra en juego el oponente se descarta una carta. Los acecha ciénagas, Yarok, igual por 2 el oponente se descarta una carta. Creo que esos quitacartas son mejores que esto. Lo que pasa es que me llamó la atención que hubiese elegido cartas tan delimitado, ¿no? Sale el oponente, pero tenemos dos quitacartas. Vamos a quedarnos la... Tenemos al menos una coacción de primer turno. Vale. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. A una escape shift. Iba a decir band, pero no, no es band. Seguramente lleve los 5 colores. Seguramente. Porque lleva tierra verde. Bueno, es muy pronto para decirlo. Realmente escape shift, la cantidad de colores que lleve también es muy relativa, ¿no? Vamos a empezar con la coacción. No quiero esperar más tiempo. Vale, fail total. Pues es una escape shift de elementales. Buena. La gente que no... No pierde el tiempo en hacer BM, ¿eh? Lo malo... Bueno, le vamos a... ¿Qué le quitamos? El charo como el caballero de las espinas. Madre mía, los dos son... Son bichos temibles. Los puedo jugar en el siguiente turno, los dos. Vale. Creo que voy a quitar el espectro hipnótico. O sea, creo que voy a jugar el espectro hipnótico. Ay, que nos lo puede bloquear. Que tiene alcance. Pues le quitaremos el YAROK con el número del taladro. Ay, este también tiene alcance. Madre mía, es verdad. El espectro hipnótico no valía para nada en este enfrentamiento. Eran malas opciones para este enfrentamiento. Sí, pues ya estoy viéndolo. Enemigo de la ilustración y el otro, el segador de la noche, creo que podrían ser fácilmente sustituidos. Voy a atacar a ver si no se... No, no voy a atacar. No voy a atacar porque se va a dar cuenta de que puede bloquearlo y no creo que sea tan tonto, ¿no? Dos YAROK. Buenas noches. Duplica las ideas de entrar en juego. Ya nos estaba ganando. Ya con un YAROK en mesa y todo lo que tiene. Qué paliza. Venga, va, vamos a hacer unos cambios en el MAZ. Últimamente llevaba bastante tiempo sin retocar los MAZ del suscriptor pero creo que hoy creo que está bastante justificado, ¿no? El tema de cambiar el MAZ del suscriptor. Lo que voy a hacer antes de nada es seleccionar el MAZ, le doy a exportar y me lo guardo en el blog de notas aquí apuntadito y luego os dejo también como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré este listado de este MAZ completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y también con las modificaciones que vamos a hacer a continuación, ¿no? Bueno, como he dicho llevamos 24 pantalones. Vamos a quitar los costes más altos el despertar a los arcaicos tampoco es bueno. Voy a hacer la idea de Carlos sí que me gusta. Pantanos para zarcillos de la corrupción. ¿Vale? Pero ya que hacemos eso metemos el bicho que habíamos comentado antes que me he vuelto a olvidar de su nombre. Por supuesto. Rara de coste 4 de MM20. ¿Dónde está M20? Aquí está. Y negra. Aquí está. Vamos a meter las cuatro presencias troníficas en coste 4. De hecho incluso podrías meter más pantanos y tenemos que pensar espérate esto es siempre que lo ponen es descarte una carta así que el acecha ciénagas Yarok no vale no vale para este no vale para este mazo porque no dice descarta sino que exilia así que no vale la acecha ciénagas tiene que ser la rata la rata ladrona que hace descartar ala pero cuántas ratas hay no no es que deben tener alguna parte del texto que empieza así bueno aquí está las cuatro taladronas que sí que hacen descartar vale me parecen bien las cuatro coacciones me parecen bien los cuatro números del taladro no me gusta mucho la vampira de una sedienta porque de una funesta perdón porque no hace nada concreto o sea no tiene una no tiene una no cabe en la estrategia digamos vale el mazo en cambio lleva pocos anticriaturas si lo piensas realmente lleva muy pocos anticriaturas estamos jugando un mazo de históric ya que es de históric estaba pensando puedes meter arenas pirexianas pero no porque la ventaja de cartas se supone que la vas a obtener con nada se desperdicia así que vamos a pasar arenas pirexianas y con los espectros sinóticos y la presencia terrorífica tiene mucha ventaja de cartas vale entonces creo que arena pirexiana no hace falta pero ya que estamos en históric podríamos buscar algún anticriaturas de astruye estoy súper torpe con el teclado es que lo tengo más lejos porque al tener tengo el segundo ordenador encendido con su teclado y su ratón aquí tengo mi otro teclado y su ratón y estoy un poco un poco aquí un poco comprimido hoy en el escritorio no sé cómo voy a organizarme pero tengo que buscar una forma de organizarme en el escritorio y poder escribir bien vale destruye la criatura objetivo vale cartas muy buenas que hay en mi históric que destruyan criaturas objetivo por coste 2 por ejemplo caer en el olvido pues una carta que es muy buena lo que había dicho antes también si es que tenemos tenemos el gran anciano de nacido vale el gran anciano de nacido para el coste 5 también es una carta bastante potente como digo le faltan yo creo algo de anticriaturas a este mazo para ir un poquito mejor de hecho creo que es poco gran anciano de nacido y jinete homicida y ya está habría que buscar algún removal de coste 1 o de coste 2 si no simplemente desfigurar tampoco está mal vale el desfigurar está en estándar es de m20 o incluso algún removal del que el que da menos 2 menos 2 y ganas 2 vidas por el camino algo de ese estilo voy a volver al tema de destruye destruir no es lo mejor del mundo pero caer en el olvido es buena carta ¿sabes lo que pasa? que quiero algo de coste 1 para rellenar la curva de mana este mazo yo creo que va a agradecer rellenar la curva de mana así que vamos a meter 3 copias de desfigurar y hay una cosa vamos a quitar estos pantanos vamos a poner un pantano bonito vamos a poner 25 pantanos que sean bonitos ahí está ¿cuál es? el más bonito que hay ahora mismo yo creo en Magic Arena con disculpas de de algún otro parecido de de los que han salido de ¿cómo se llama? unsancioned vale, ya está venga segunda versión del mazo a ver si se nos da mejor vamos a echar una partilla con él donde lo tengo por aquí perdona a Carlos pascual pero yo creo que en el fondo también quería un poco pues mejorarlo ¿no? sugerencias de ideas yo creo que mejorando un poquito la base de mana es decir he optado por un camino que es el de solo pantanos ¿vale? yo antes al principio del vídeo dije oye pues si metes no sé qué tierras no sé cuál sería un mazo distinto y no iría por el reloj de los pantanos pero claro luego me he dado cuenta de que claro llevando los zarcillos de agonía esos zarcillos de agonía se llaman el instantáneo este que hace X daños a una criatura y ganas X vidas igual al número de pantanos digo siguiendo por ese camino solo pantanos pero si quieres meter otros removal distintos ah claro también tenemos ese removal que no lo había tenido en cuenta vale ahora face nos da la sensación de que quizás parece una mano más consistente hombre no nos ha salido el nada se desperdicia vamos a empezar con coacción que historic venga ya la coacción no es buena carta la habéis visto ¿no? las dos veces últimas veces que lo hemos jugado no hemos acertado en nada pues no voy a hacer de la coacción a nada solamente robado una carta esta partida la tenemos bastante mal tenemos que robar el cuarto pantano para con los zarcillos de corrupción dije zarcillos de agonía o dije de corrupción antes matar el ángel resplandeciente es crucial matar ese ángel resplandeciente vale perfecto ya tenemos el cuarto pantano además de que nos puede bloquear a nuestro espectro hipnótico se puede hinchar y hacerse muy peligroso y si robamos un quinto pantano ya podemos empezar a sacar partido de la presencia terrorífica atacará con la vanguardia de la unida eso es indudable nos bloqueamos lógicamente bien 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 vamos a matar esto ya hacemos cuatro daños ganamos cuatro vidas le quitamos una carta de la mano y otra vanguardia de la unida vale bien ahora con esta presencia terrorífica yo creo que lo suyo sería matarle uno de estos bichos tiraremos también la coacción a ver si no no va a hacer falta tirar la coacción peligro que tiene tiene 26 vidas 27 vidas 28 vidas 28 viditas y no podemos matar el ángel resplandeciente madre mía esto se convierte en 6 6 vamos a dejar atacar libremente al ángel resplandeciente si quiere yo creo que lo suyo va a ser eso presencia terrorífica gana otra vida pantano es que estoy por hacerle los dos daños a él para que no estos no se conviertan en es que voy a hacerle el daño a él es que si consigue pegar con uno de ellos siendo 6-6 gana 6 vidas y ya no le vamos a bajar nunca de las 30 con esto va a ganar ya una vida de por sí vale no tiene criatura en mano porque si lo hubiese tenido la habría jugado y ataca de cara tendrá un truco encima tendrá un dopador o algo no le veo tiene un truco tenemos que atacar o sea tenemos que bloquear o sea que era ineludible que ganase las vidas no sabía que ocurría eso hemos perdido esta partida no podemos hacer ya nada podemos robar carta vamos a robar carta a ver que sale no sabía eso no sabía que si los bichos son unos unos ganan las vidas y reciben los daños de nuestras criaturas no se morían eso no sabía mira pues es un truco muy importante que acabamos de aprender en este vídeo venga va vamos a hacer una última partida a ver si conseguimos al menos una victoria con este mazo era un peirin complicado los mazos que se vacían la mano muy rápido como es el caso de una White Winnie por ejemplo una Soul Sisters son mazos que lo tienen muy difícil para ganarles en cambio en buena red no porque como tienes tanto de ganar vidas se vacía la mano pero tú vas ganando muchas vidas por el proceso y tal y al final quizás le puedes ganar más fácilmente y ojo Soul Sisters la White Winnie a la que nos acabamos de enfrentar yo creo que es el tier 1 tapadillo del formato de Historic yo lo he estado jugando bastante y me ha dado muy buenos resultados se defiende contra control razonablemente voy a pasar el turno o sea bueno me pasa el turno lógicamente voy con la idea no me fastides es otro mazo igual que el de antes vamos a empezar matando esto vamos a jugar nada se desperdicia ¿sabéis que estaría genial? robar una coacción el siguiente turno no pues otro nada se desperdicia ¿a qué nos estamos enfrentando? es un mazo de vampiros probablemente es probablemente un mazo de vampiros una orzo de vampiros vale pensé que iba a ser un algo más peligroso vamos vale fijaos lo que viene ahora pensé como decía que nos iba a jugar al me saldrá el nombre de eso justo lo que se acaba de descartar el son una coaccioncita ¿eh? ¿tendrá algo que no sea criatura? no sé si jugarme la no vamos a cerrar la ladrona a ver que se descarta porque si se descarta criatura ponemos dos criaturas dos dos vale no se ha descartado criatura ponemos dos cartas más vale bien 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 ahí está el shoring o sea que tenía dos shoring joe le ha salido perfecto bueno a este lo podemos matar a ver si que vamos lo vamos a matar vamos pero vamos ¿veis lo malo? ¿veis? le hemos vaciado la mano entera ¿y ahora qué? no tiene mano ¿y qué? ya no podemos hacer nada y ya todos los turnos va a jugar lo que tenga vamos a pasar turno vamos a esperar que llegue su fase de ataque y hacemos el género de homicida es que no sé si es más peligroso el caballero de la legión de ébano o la buscadora de santuarios vale ahora ya lo tengo claro ya he cambiado de idea el hincha claro por eso digo no sé cuál de los dos es más peligroso pero claro al hinchar al hinchar no juega la carta de la mano salvo que se la tiene la juega ahora uh se la ha quedado en mano puede haber sido un fallo voy a tirar la la coacción ¿tenemos 6 de mana? es que quizás sea más seguro el número del taladro voy a hacer el número del taladro ahora por si lo que tiene es una criatura uh qué qué acierto acabo de acabo de cometer ahora mismo qué grandísimo acierto ha sido un enorme acierto vale tenemos que topdeckearnos pues por ejemplo vale un bichín por ejemplo el bicho que al jugar pantanos hace cosas lo sacrifica para destruirnos el higiene de mi fira vale y ataca de 6 nos lo comeremos nos lo comeremos nos lo comeremos bajamos a 3 ahora hemos robado demasiados pantanos bueno tenemos que atacar con uno a Sorin y con otro pues bloqueamos voy a jugar un pantano porque tenemos demasiados pantanos y a ver si es suerte y topdeckeamos algo ah que hace 3 años a cualquier objetivo no solo a criaturas pues nada ha sido imposible bueno esta es la realidad supongo que si me tirase 2 horas jugando este mazo pues habría algunas partidas que acabaríamos ganando podría hacer lo que hace mucha gente que es bueno pues corto las partidas en las que gano pongo un título diciendo el mejor mazo de Historic jugadlo probadlo porque con esto vais a ganar todas las partidas aunque sea lo digo porque es que esta semana casualmente me han llegado varios mensajes de gente diciendo mira este vídeo de este mazo me llegan todas las semanas mazos o sea mensajes estilo redes sociales por Instagram Facebook Twitter lo que sea mira este mazo tan bueno que juega este jugador de este youtuber que mira es que las ha ganado todas y le dije pero espérate no te da cuenta que ha cortado solamente las que ha ganado como digo este mazo yo creo que al final 2 horas le sacas 3 o 4 victorias para montarte un vídeo de media horita en el cual muestras pues tus 3 o 4 victorias y dices mira que bueno es lo muestras luego la gente se gasta los comodines se lo monta y pierde vale entonces ¿qué es lo que hemos hecho en este vídeo? pues bueno nos lo hemos pasado bien lo hemos intentado hemos probado un mazo nuevo probado nuevas cartas que acaban de salir en Histórica Antology 2 hemos intentado llevarlas un poco por el camino de la victoria y no ha sido posible pero hemos visto la realidad del mazo la realidad del mazo es que primero como lo acabamos de recibir tal cual lo hemos recibido estaba todavía por construir lo hemos intentado retocar y mejorar y aún así es eso los turnos que pides en gustar en gastar en jugar nada se desperdicia son turnos perdidos totalmente en los cuales el oponente desarrolla estrategia y tú no desarrollas nada y luego ya si le descartas cartas de la mano si es que le quedan haces algo pero es lo que pasa muchas veces bueno las cuatro partidas que hemos jugado que nos ha ocurrido que el oponente ya no tenía cartas en mano que descartar y no hacían nada los nada se desperdician así que lo hemos intentado pero está claro yo creo que queda claro que al fin y al cabo nada se desperdicia es una carta que no es buena que es una carta que no que de momento tal como está el metajuego salvo que le encontremos una sinergia loca que no hemos visto todavía es una carta que no es buena y que a la espera de que salga algo que tenga más sinergia con ella bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy triste vídeo porque han sido cuatro derrotas de cuatro partidas pero no importa hemos venido aquí a pasarlo bien a divertirnos y a aprender algo y yo creo que algo hemos aprendido al menos la lección espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego